Ya, ya. Esta canción se llama Olvídame. Vas a querer morirte cuando me vayas. Vas a sentir en el alma una apuñalada. Es lo que te has ganado, mi odio, mi rencor. Es lo que te mereces por ser un mal amor. Si ya no hay más que hablar, si ya no hay vuelta atrás. Olvídame, se terminó, te digo adiós. La historia de amor tan bonita, tu engaño la sepultó. Olvídame, se terminó, te digo adiós. Tu has sido un error en mi vida. Sin ti voy a estar mejor. Vas a probar la angustia, tus errores. Vas a apagar con llanto todas tus traiciones. Olvídame, se terminó, te digo adiós. La historia de amor tan bonita, tu engaño la sepultó. Olvídame, se terminó, te digo adiós. Tu has sido un error en mi vida. Sin ti voy a estar mejor. Sin ti voy a estar mejor.